Es para solicitar la incorporación al boletín de asuntos entrados y posterior tratamiento sobre tablas del expediente de número 63.175. Es un proyecto de iniciativa de todo el bloque renovador para declarar de interés provincial el Parlamento Estudiantil 2023, que se realizará los días 27 y 28 de septiembre en esta Honorable Cámara de Representantes. Como todos los años, esta legislatura dispone de todos sus recursos para generar un encuentro donde los jóvenes exponen sus ideas y en un pleno ejercicio democrático conforman el Parlamento Estudiantil Misionero. Como dice parte del lema de este año, los jóvenes son los líderes del desarrollo sostenible y de la economía del conocimiento, siendo el motor de cambio de nuestra sociedad. Razón por la cual, en esta provincia está garantizada por ley la infraestructura del ecosistema innovador disruptivo para que los mismos puedan desplegar toda su capacidad creativa y formarse para liderar el futuro. En esta nueva edición del Parlamento Estudiantil, los jóvenes trabajarán en torno a ejes temáticos que son de su interés, como el turismo, uno de los motores de nuestra economía, la agricultura sustentable y la producción orgánica, siendo ellos los embajadores por naturaleza del Santuario Verde de Sudamérica. Como así también el trabajo joven y LAN en el marco de una provincia con la visión de generación de empleo de calidad a través del impulso de la educación disruptiva y de la economía del conocimiento. Nuevamente, los jóvenes misioneros podrán plasmar su mirada disruptiva y su creatividad en proyectos de vanguardia que tendrán gran impacto social, económico y ambiental y tendrán el potencial de transformarse en proyectos de ley. Mediante un sorteo convocamos a 81 establecimientos de cada municipio de toda la provincia, los cuales tendrán representantes a través de sus estudiantes. Contando, como todos los años, con la banca permanente de una escuela bilingüe en Biaguarani, de la Escuela de Robótica, Secundaria de Innovación y de una escuela especial. El Parlamento es otro espacio que busca potenciar las cualidades y habilidades de nuestros jóvenes a través del trabajo colaborativo, la participación activa, la experiencia y la motivación para la concreción de proyectos que impacten en la sociedad donde viven. Muchas gracias. Votamos.